Con la luz verde, güey. ¿Te he hecho la blanca? Miren. Ahí están los niños. Abramos, güey. Se nos resuelve un poquito. Qué buenas noches, señor jardinero. En este lugar, venía a buscar este Brugas Luis. Y lo que he encontrado son lamentos de niños. Y fíjense qué hora es. Llegando a las locaciones, se escucharon niños. Se escucharon los gritos, como risa, como si estuvieran jugando. Así se escuchó. Anaí Díaz, disculpa. Buenas. Noches. Uy, güey. ¿Quién anda ahí? Acércase. Gracias, Liliana. Descansa. Sí, por lógica, aquí. Siendo las doce, no creo que pueda haber niños. Sí, las que desde Juventino estaban solas ahorita. Ajá. ¿Qué van a andar haciendo niños estas horas por acá? Sí, loco. Y se escucha un lamento. Ya van dos veces que lo escuchamos. Pero, pues, es... Sí, pero se escuchan muy lejísimos. ¡Muéstrate! Eh, esa luz, aquí. ¿Esta que está aquí? ¿Esa no está prendida? ¿Sí? ¿Es que está en el suelo? No. Es el ranch que estaba allá en la entrada, miren. Acá. Miren, es que no se ve abajo, no se ve arriba. Hijo de su madre, sí me espanté, la verdad. Hijo de su madre, no se ve abajo, no se ve abajo, no se ve abajo, no se ve abajo. ¡Buenas! ¡Oye, pues! ¡Oye, pues! ¡Oye, pues! ¡Sácate a la fregada! ¡Sí! Se escuchó clarito. ¿Sí? ¿Oye? ¡No! Escucha, amigos. No lamento, ¿verdad? Pónganle atención, amigos. ¡Ay, güey! Miren, chapita, gracias. ¡Hola! ¿Quién? ¡Ah, cabrón! ¿Verdad? ¿Qué escucharon? ¿Vieron eso, amigos? ¡Qué pex! ¡Buena noche! ¡Muéntrense! Quiero que sea, muéstrase. ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Es locación nueva Locación nueva Que tal ella, chicos Saludos Vamos a ver No, güey, es que O sea, ahí no hay posibilidad de que haya un carro A lo mejor que haya sido Allá en la colonia, güey, pero como ya noche Ya Si, güey, tengo que ir como ya en la carretera Pero ¿Pero quién están pitando? Pero como que traen pedo, ¿no? Si No, pinche gente de Juventino Está loca la verdad Miendo, acá se dejó un gran En su formación, amiga Ay Vamos a pasar ¿Cómo estás? Los angelitos de exploración Amigo, eso que va arriba del cerro, ¿qué es? Ahí ¿Es una bola de fuego o qué? Mira, está ahí Oye, está intacta, mira Y ahorita va a empezar a caminar Si es una bruja, ahorita va a empezar a caminar Mira, está como si fuera una pinche estrella No se mueve para nada ¿Quién sabe? Pero en ese cerro Tú me habías comentado que sí veías Y es que miren No hay otra estrella ahí a un lado de eso Oye, ¿alguien está llorando? Ese no es tren Aquí no hay tren Sí, es que está ahí arriba Sí, es que mira Está muy roja Hoy Con tan a que tú no estrellas A parte que está grande No, pero te tengo la luz Hasta que tú no quedes Y ya, ahorita O sea, tiene que no ver Ya está ¡Ah! Así se le hable A ver A ver A ver No, 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 no No, no, no 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 Los perros empezaron a... Y no se mueve de ahí. Sí, se escuchan lamentos, ¿eh? Oigan, escuchen. ¡Oh, ya párale, hombre! Alguien está aventando lamentos, pero... Ahorita están hablando mis compañeros... Mira. Alguien está... Están hablando, están hablando este... Tanto Luis como Paco. Y se escuchan lamentos en el fondo. No sé si están escuchando. ¿Qué onda? ¿Ya viste? Escucharon. Ya se vio la movido. Mira, Maxi, te voy a dar el zoom. Nada más que... No es un estudio porque no hay estrella en un ladito. No es un buscán... No... 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 Gracias. 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 ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Pero se escucharon así como niños? Sí. ¡Hola! Es que no puedo gritar. Oye, de veras ya no está lo que estaba arriba ¿Desapareció? ¿Ya bajó? Sí, sí era una bruja Ya no está, güey, desapareció Te lo dije, güey Sí, güey Miren, amigos, ya no está la bola ¿Ya no está? O si fuera una estrella, ya no está la estrella Si fuera una estrella, ahí estuviera Ahí estuviera ¿Desapareció, amigos? ¿Ya ven? No hasta la mañana, porque el mundo da vuelta Pero no, ya no está, miren, ya no está Si hubiera sido un avión, hubiera, si hubieran visto las luces Uy, uy, presas de niños Sí, te dije, si nos hubiéramos quedado Viendo la banca, güey Y ya no está, miren Es que pasa a ver cuándo va a bajar también Alma Prado, ahí donde escribes tu mensaje A un ladito, está el icono de las estrellitas Ahí te dice que, ¿cómo le hagas? Hola No manches, escucharon niños Hola Sí, dijeron hola Sí Niño Niño, riéndose Ah, qué pedo, güey, Sergio Niños Niños Ey, allá En el árbol En el árbol No manches Miren ¿Qué pedo? Miren ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué son? Son niños, güey No manches, vamos para allá Niños Alcánsanos, güey Vamos, vamos, vamos Son niños, güey, están jugando Son niños No, mami, están dando vueltas, güey No manches Niños Se escuchaban Pero, ¿qué están haciendo ¿Qué están haciendo, niños? Ahí están A las altas horas de la noche No sé Ay, cabrón Eran niños Eran tres Eran cuatro niños Yo nomás Yo nomás vi dos En la toma Sí Si vamos para allá Se nos va a cortar, güey ¿Se van a acceder ahí? Sí, ahí se van a acceder Niños ¿No están ahí en el árbol? Sí, ahí están Ahí están en el árbol Ahí están Cuidado, cuidado ¿Qué es eso? No sé, pero Están jugando en el árbol, Paco Güey, están jugando en el árbol ¿Y si vamos? Tratamos de acercarnos un poquito Hay que acercarnos, sí Vamos a ver Mira, está colgado Está colgando No manches En la transmisión de arriba No se ve En la de abajo Sí, amigos Me quito el zoom No se ve Perdón En la cámara de YouTube De arriba No se ve Mira, ahí están Hola Niños Están colgados, mira Vamos a acercarnos Uy, chiflaron Ahí está en el árbol Mira ¿Están colgados ahí, niños? Perdón, disculpen Están dos niños ahí colgados Están jugando, mira Ay, cabrón ¿Qué fue eso? Coral Se está escuchando otra cosa aquí A ver Se ven como vivos Es lo que queremos ver Y yo pensé que eran adelante Adelante Exactamente Por eso también Bienvenido Hola Ahí estaban En ese árbol En ese árbol Estaban Exacto Niños ¿Ves los perros, güey? Los perros Son Tanteradísimos ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uy No eran duendes Eran niños, amigos Se dio clarísimo, ¿verdad? Sí, güey Ese es el man Como niño Oh, no manches Miren Ahí está la ola de fuego Está más arriba Está mucho más Más Como que tiene más iluminación ¿No se les hace? Fíjense, ahí está Por si desaparece otra vez Nosotros no nos la movimos Que quede claro Niños Niños Niños, acérquense ¿Por qué están en este lugar? Gracias José Luis Bazán Yo vi tres, cuatro niños Yo también, güey Yo los vi saltando Y yo nada más Y yo nada más vi dos La verdad Yo veía dos en la toma Fíjense Paco y Luis Vieron más Vieron más Niños ¿Dónde están? Pueden dejarse ver ¿Qué hacen aquí a estas horas? Es que hay unas cosas Tal vez ahí No, sácate a la No manches No manches No manches ¿Alguien se rió? Sí, güey Tiene como ¿Qué será? Como media semana Que precisamente Para este lado Escuché la risa De un payaso, güey Así como la rica No manches Los perros Ya no está Miren Desapareció Y no está allá Miren Desapareció la bola de fuego Otra vez Puta Y la tenía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O están juntándose En algún lado O están bajando O ya terminaron De trabajar Pero algo Mira, ahí está ¡Ahí está de nuevo! ¿Qué pedo con eso, güey? Está prendiendo Y apagando, güey Oye Se escucha como un duende No sé, se escuchó una risa Pero yo siento Que era de niño No, se escuchó risa De payaso, güey Ah, bueno Lo que más me está Impresionando Es esta ¡Oh! Sácate a la Ahí está de nuevo La risa, güey Ahora se escuchó De este lado ¿Para que cierre Se va allá? Sí No manches No manches Matías Vera No es mi estabilizador Es algo que tiene aquí Este lente Aquí No es mi estabilizador El estabilizador está abajo El estabilizador Está aquí, mira Aquí no se ve Apenas se ve mi mano Mi dedo Aquí está mi estabilizador Sale Matías La tapa la nube Y luego se destapa ¿Cuál nube? A ver cuál nube No manches Es que se está cortando aquí Con razón la gente Está diciendo Que sí se corta ¿Eh? Sí se corta Sí Se está escuchando Una risa Como de payaso No manches No la hagas Sí la gente decía Mira güey La gente Yo no quiero perder De vista Esa madre Está bien Amigo Te voy a Regar las plantas Vayan a investigar Los niños Puro fake Y a ver Quién me dice Ah el Arquimés Es raro Es raro Que Que diga eso Pues lo estamos grabando Sí Pero lo estamos grabando Tenemos la evidencia No mames Y luego ¿Dónde queden Tres niños A estas horas De la noche Amigo Sí exactamente Es raro Arquimés Que usted ande Diciendo eso Pero bueno Sí queda aquí O sea Quédese Déjense ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eso sí fue risa De niños? Ahí está tu fake Arquimés No manches ¿Eso Ahora fue aquí? Oh Risa atrás Esa cosa Se viene acercando Por acá ¿Eh? Buenas Oh No manches Soy nuevo En tu canal Si has visto Un ovni Para diferenciar Una bola de fuego Y luces Que cambian de color Ok Saludos Gracias Acérquense Niños Y aquí es puro terreno Limpio Y ya los habíamos visto ¿Eh? Sí No manches Están allá Miren Uy no le puedo atinar Con la luz ¿Me ha hecho la blanca? Miren Ahí están los niños Abramos wey No manches Vamos a quitar El zoom Vamos a ir caminando Para allá Ahí se ven Así se ven pequeños Y se están riendo Eso es raro Acá De este lado Acá De este lado Acá 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 Mira Ah no manches Mira wey Esos niños Sí wey Como se ven jugando Mira Pues pongo la blanca O la de acá A ver Sí Échale la blanca Wey Como se miren mejor Échale wey Vete mucho A la corneta No manches No manches Mira Van por aquel lado atrás Pero se Pero los arbustos No dejan Miren Allá Están corriendo No manches Ahí van Ey Buenas noches Balazos Balazos Hijo de su Balazos 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 Una ráfaga Una ráfaga De balazos Pero a ver si Vinían por este Camino Que nos Podíamos Tomar He escuchado Una ráfaga De balazos Nos está cortando Todo bien Gracias Gracias Bueno Tenemos evidencia Pero se escuchó Una ráfaga Está peligroso Aquí ¿Verdad Luisito? Está muy peligroso Algo de eso Nos pasó En la otra locación Por eso Tuvimos que Movernos Pero rapidísimo Enrique Miguel Jiménez Sí Gracias Es niño y niña Dicen Me están diciendo Niño y niña Niño y niña Es que se me andó Muy pequeñito Y no Y se escuchó Muy cerca Uy Sí Acérquense niños No hombre Sácate a la Chiflada Paco No hombre Ese es un pinche payaso Perdón Un payaso Perdón Lo siento Discúlpenme No Arquimeza No hay ningún problema Al contrario Te respondí Y con todo El respeto posible Te lo agradezco De verdad Sé que eres Fiel seguidor Por eso Se me hizo raro Una luz En Fuera Frente No manches Esta locación Está buena Está buena Luisito Órale Oye De veras Ya se me ha olvidado El diapasón Acérquense niños Vamos a tocar El diapasón Cuidado con sus oídos Eh Vamos a Uy Ahora fue de aquel lado No manches Cabrón Cuidado con sus oídos En 3 2 1 Cabrón Sácate Amigo ¿Qué te parece ¿Qué te parece un día Ay canijo? Y aparte La ráfaga de balazos Que se escuchó No manches A cabrón ¿Escucharon eso? Sí ¿Me gritaron? A canijo Es el fallecido Isabel Tapia Gracias Yo sé que ustedes Quieren que estudiamos Un reto más Pero Es la una de la mañana Estamos en una ciudad Y una zona peligrosa Y todavía tenemos que manejar Si de porción A mi amigo Paco Ya andaban bajando Sí No manches Disculpenme Ya se me desconectó Se me cortó en YouTube Se cortó en YouTube Sí se está cortando Fíjate Yo creo que Sí tienes razón Hay que salir amigo Porque la mala meta Muestra la hora De su reloj Ay Dios mío Ahí va Vamos a mostrar La hora del reloj 149 de la mañana Ah Un poquito más inteligente Que se vea Miren En los comentarios Miren 1249 En YouTube Se me cortó 1249 Miren Ahí está 1249 Porque luego No nos creen Vamos a venir aquí Más temprano Compa Hoy Los niños Los niños Ya nos íbamos Seguimos en Facebook Disculpenme Se me cortó en YouTube Pero los niños Se escuchan No yo pensé Que era Eso que estaba de blanco Eran los niños Pero no es nada Eso Roberto Fuerte Donde yo estoy Donde estás tú amigo Pero nosotros estamos En una zona bien peligrosa Compa Neto imagínese Ahí están ¿En dónde? Bueno echaste la luz Más para acá Ahí ¿Qué es eso? Ahí están No derecha Derecha Ahí están Mira Oye de veras Allá están ¿Qué están haciendo? No manches De repente aparecieron Wey Oye Uno Dos Tres Tres Mira uno Se ve Se ven Traslúcidos Están jugando Wey Uno está Traslúcido Están Traslúcidos Paco Echale la blanca Esa Niños Uno se veía Traslúcido Negro Mira van saltando Wey Y miren Ya se deben Dos nada más Es que se ve Es que se pone la luz blanca Mira wey Mira El de negro Se ve traslúcido Mira Que pedo Son tres niños Miren, hay algo de negro que se ve Que pedo wey, no mames Están corriendo A estas altas horas de la noche ¿Quién? Y luego aquí Ah cabrón No serán duendes wey ¿Ustedes qué opinan? No sé, pero eres muy raro Estaban ahí agachados Es que se escuchaban su risa Vete mucho Son tres, pero me causó extrañeza Que hay alguien de negro Y se ve traslúcido Mira wey, la mera neta No, no, yo no sé Alguna historia sí Pero pues la neta ¿Quién sabe? Tiempos Oye, pero ya te había pasado Que tú escuchabas niños Sí, ya me había pasado Pero nunca los había mirado Como ahorita, amigo Que no pierde Que no pierde No, 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 no